Buenas tardes mi nombre es Pedro Pablo y en esta práctica de mención 2 y 3 de la etapa 4 gracias al ejemplo que nos mostró el maestro Rolando en la clase de circuitos integrados programables estaremos usando el programa como Arduino y el programa de Proteus los cuales nos fueron proporcionados gracias a los archivos o videos que nos proporcionó el maestro para descargarlos gratuitamente lo primero que estaremos haciendo será en el Arduino donde entraremos y abriremos una pestaña llamada Archivo y abriremos un apartado llamado Ejemplos ahí seleccionaremos Liquid Crystal que está abajo y después Hello World el cual nos abrirá aquí un código ya creado como ejemplo después de que se nos muestre esto ahora comenzaremos a editar este código y a borrar primero todo lo que no vaya a ser relevante para el código que nosotros efectuaremos después primeramente ya cuando hemos borrado todo lo necesario veremos que la conexión las conexiones que debe llevar el Arduino con la pantalla le se ve así iremos observando como todo debe ir conectando para después acomodarlo en el proteus a continuación en la parte de Weight Setup seleccionaremos la opción que muestra entre paréntesis aquí y ahí es donde vamos a borrar lo que haya estado escrito y dejamos solo las comillas para después escribiremos el número de rota con el número de nuestro número de lista y nuestro apellido y como esta pantalla tiene un espacio para 16 led 16 espacios procederemos a reinar los espacios que sobren para evitar que se mezclen con las demás instrucciones aquí contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, catorce, quince, dieciséis y después iremos a la parte de Void Loop estaremos ahora haciendo algo similar dentro de los paréntesis con las comillas escribiremos la colonia donde está nuestra casa aquí en nuestro caso sería tres caminos contamos los espacios uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y aquí pondremos el tiempo con un delay de dos mil milisegundos y que es el tiempo que durará esta instrucción luego copiamos estos tres renglones y lo pegamos tres veces más donde ahora solo cambiamos el nombre de la colonia para poner el nombre de dos calles laterales y la calle que está enfrente de nuestra casa en este caso es Nardo la calle frontal uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis una calle lateral uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y luego las comillas y en realidad uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Después de que hayamos compilado el código lo guardamos en guardar como y le asignamos un nombre que en este caso es bandera LCD dimensión 2 y 3 de circuitos integrados programables Y una vez guardado y que todo haya salido bien cuando lo verificamos y empieza a compilarse Nos mostrará aquí unas pequeñas letras y en caso de un error se marcarían en letras naranjas pero está todo correcto Después entraremos a programas y procederemos a exportar el binario compilado Aquí ya lo hemos exportado así que ya no hace falta volverlo a exportar Después ya estará listo para cargarlo en el Proteus Ahora entrando a Proteus comenzaremos eligiendo la opción P Que aquí está Y ahí es donde después de haber considerado una librería de orden en internet Tendremos la opción que en categorías se encontraría el ordino Esta se va a llamar ordino block embarcador Y ahí es donde vamos a seleccionar la opción que va a aparecer en ahí Siendo una de las opciones Y después vamos a buscar en una categoría que se va a llamar optoelectrics Y vamos a seleccionar la categoría subcategoría alfenomérico lsd Y ahí vamos a seleccionar un panel de 16x2 Y a una vez teniendo eso lo vamos a acomodar aquí en el simulador Y luego de tenerlos ya Los colocaremos en la pantalla Y ya colocados comenzaremos a unir los cables conforme los hayamos seleccionado en el Arduino Junto a dos tirras y una fuente de poder Después procederemos a entrar al Arduino y en el Proteus Y en el área program file Ahí vamos a cargar lo que vendría siendo nuestro código compilado de la ruta Y lo seleccionamos para descargar la simulación Y observar que aparece justo lo que teníamos de distribuciones en el código del Arduino Lo corremos Lo corremos Y ahí nos aparecerá La que viene siendo la raptada Par de 8 Cepeda Regadera Tres caminos Nardo Pardo Y así seguidamente Como dificultades que se me presentaron en este proyecto Fue que el descargar nuevamente el Proteus Ya que la versión anterior estaba fallando Y varias veces la intenté descargar de nuevo Hasta que encontré una versión que ya no me arrojó errores Y todo salió bien Y con la licencia y todo Después tuve que descargar un archivo en la librería del Arduino En el cual a veces me perdía Y no sabía Como acomodar la librería del Arduino en los datos del Proteus Pero ya después Un amigo me dijo Me dijo como hacer el proceso Y la librería del Arduino Y ya la coloque en la librería del Proteus Y la pegue Y quedó listo Eso es todo Gracias Gracias